Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ani y hoy les traigo la segunda parte de cómo ustedes pueden transformar los cuadros de sus hogares, ya restauramos en uno de los vídeos anteriores uno que hicimos una flor bien preciosa y les contaba que estos cuadros llevan mucho tiempo con nosotros pero yo quiero conservarles el marco, quiero darles un diseño diferente así que yo empecé limpiándole el marco para poder pintarlo y que quede mejor y estoy utilizando pintura esmaltada en color dorado, la voy a aplicar con pistola pero también fácilmente pueden utilizar la brocha que va a quedar con el mismo resultado, es fácil y también es rápido. Para hacer el diseño del cuadro estoy utilizando una tabla de madera MDF de 9 milímetros, esta tabla tiene la misma medida del cuadro que yo estuve retirando del marco y lo que estoy haciendo es pintarla aplicándole una base blanca, es pintura acrílica y solamente le apliqué una capa, dejé secar media hora y luego voy a continuar con el diseño, quiero hacer unas alas de ángel y estoy utilizando 4 hojas tamaño carta, las estuve uniendo con cinta para sacar el diseño que viene siendo el molde, pueden también ustedes guiarse por la web, pueden descargar diseños de alas y pueden imprimir, pueden mandar a ampliar en caso de que a ustedes se les dificulte dibujar y así fácilmente yo saco los moldes y lo que hago ahora después de ya tener todo el diseño es recortar la hoja y pasar a dibujarlo en el cuadro, aquí lo que estoy haciendo es tomando la medida en la parte de arriba para saber exactamente dónde voy a dibujar las alas y que me quede por supuesto bien centrado y que quede derechas y a la misma altura, así que con un lápiz trazo el diseño a un lado y utilizo el mismo molde, lo volteo para trazar lo que es la otra ala para darle textura y volumen a las alas voy a trabajar el estuco plástico, este estuco es el que utilizan para estucar paredes pero también venden una pasta texturizadora para este tipo de trabajos, es esta de la marca franco pero yo quiero utilizar el estuco plástico porque siento que rinde más y sale como más económico y lo que voy a hacer es con una espátula aplicarlo voy a rellenar todo lo que es la silueta de las alas por dentro lo voy a rellenar y luego voy a darle diseño con la ayuda de otra espátula más delgada empiezo a hacerle líneas hacerle círculos aquí ustedes pueden jugar con la textura el diseño que ustedes quieran es súper fácil el estuco tarda bastante en secar en ponerse duro así que no es necesidad aplicarlo súper rápido pueden tomarse en el tiempo hacerlo con mucha calma y tratar de darle bien el diseño que ustedes quieran deje secar un día el estuco aquí ya está duro le voy a dar color a las alas color dorado es la misma pintura que estuve aplicando en el marco le aplique dos capas de dorado a las alas lo que quiero ahora es poner el fondo en color negro y estoy trabajando pintura acrílica con una brocha de cerdas suaves voy a aplicar la primera capa teniendo en cuenta de ponerle bien bien a toda la silueta de las alas para poder cubrir bien el color blanco dejé secar 20 minutos paso a poner la segunda capa de negro quiero que me quede bien negro que no me en sombras pueden trabajar ustedes otra gama de colores también se ve bonito las alas blancas con las alas en color plata y luego lo que voy a hacer es darle unos toquecitos de brillo dorado y a las alas y para eso estoy utilizando el pan de oro así se llama es un papel dorado súper delgado que fácilmente se puede trabajar y para pegarlo estoy utilizando un pegante mordiente es como blanco pero al momento de secar el que a transparente y a la pintura negra le voy a poner este barniz para sellar y proteger la pintura este barniz es también como blanco al momento de aplicarlo pero cuando ya esté seco queda transparente y le da brillo y ya está seco ahora lo voy a ajustar al marco a cada lado le voy a poner un tornillo para madera en la parte de adentro del marco quiero darle brillo y realce así que voy a utilizar extras en espejos son unas láminas que pueden recortar al tamaño que ustedes deseen trabajar yo estoy trabajando más o menos el grosor de 2 centímetros lo voy a pegar con silicona caliente por todo alrededor dándole diseño y brillo ustedes saben que a mí me encanta y este tipo de material está disponible aquí en el canal les dejo en pantalla el contacto por si ustedes también desean trabajar el mismo y 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 ya por último para poder colgarlo voy a ponerle un gancho para cuadro, marqué la mitad y lo ajusté con tornillos para madera. Y listo mis amores, este es el resultado, aquí lo estoy colgando en mi sala, espero que a ustedes les haya gustado, a mí me super encantó, me enamoró, siento que le da realce a la sala el color negro con dorado. Espero a ustedes les haya gustado al igual que a mí, me regalen un like, me ayuden a compartir y me dejen un lindo comentario. Los espero en mi próximo video, les recuerdo que yo soy Ani de Colombia y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!